Sacrificios propios de una carrera Y si mi hijo crece reprochándome o pensando que soy algo que no soy Por querer darle todo a él me estoy perdiendo de cosas bonitas a lo mejor Pero pues al final uno tiene que trabajar y así es la vida A mí me ha tocado la suerte de haber tenido un hijo después de que empecé mi carrera como cantante O sea, su vida, para él esto es normal, bueno a mi parecer Lo que a él le tocó vivir no es lo normal pero yo creo que él ya está acostumbrado ¿Qué es lo que más disfrutas de Phoenix? Convivir con él es increíble, no sabes lo que aprendes de él Bueno tú tienes un hijo, tú sabes Y convivir con él es lo mejor, lo mejor Estoy muy enamorada de él, es muy gracioso, es muy inteligente Es muy entonadito también, muy talentoso ¿Te consideras buena mamá? Quisiera, a veces no, a veces siento que me falla un poquito por esto del trabajo Pero yo considero que hago lo que puedo y ojalá le sirva de algo Yo lo único que quiero es que crezca y que sea un buen hombre ¿Tu hijo acepta que seas famosa? No, se pone enfrente, cuando me piden una foto se pone enfrente así como Yo vengo a vivir la vida normal y deja a mi mamá, yo la quiero para mí O a veces se pone para posar, pero hace unas poses medio raras Es muy raro mi hijo la verdad, viéndolo bien Como reggaetonero Como reggaetonero, la pose así Y la gente así como, ¿y este niño de dónde salió? Pero sí, a veces se pone celoso ¿Qué pasaría si Phoenix se dedicara a lo mismo que tú? A mí me gustaría que fuera feliz, a mí no me ha ido mal Dentro de todo no me ha ido mal Te ha ido muy bien Ajá, y si lo va a disfrutar, encantada Si lo va a disfrutar, si él va a ser feliz siendo cantante o productor o músico o compositor o lo que sea Pues que sea feliz